Cuando Dios da una palabra, debes creerla con el al, porque su fidelidad nunca falla. Es porque Él conoce todo, lo que viene y el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Ah, mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder. Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y agradarme a la fe, y el trabajo de Dios es hacerlo, y Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la palma, el dolor de las circunstancias, y el trabajo de Dios es abrir las puertas, y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios da una palabra, debes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca te fallará. Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y agradarme a la fe, y el trabajo de Dios es hacerlo, y Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma, el logro de las circunstancias, y el trabajo de Dios es abrir las puertas. Y no me hacen curadas y no me hacen curadas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Me trabajo es creer. ¿Cómo? Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. El valor. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. El labor de Dios es hermoso, y amable. Mi trabajo es no, mi trabajo es no, mi trabajo es no, mi trabajo es no.